Tranquila, te están diciendo que llores a ti Entonces háblame tranquila, porque si no, no te entiendo nada Cuéntame tu historia y tranquilízate, ¿ok? He estado pagando por un crimen que yo no cometí Todos me creyeron culpable, todos Hasta mi marido, mis amigos, todos Se llevó a tus hijos y te dejó en la calle, en la cárcel y sin nada ¡Que pase el desgraciado! ¡No se me siente! ¿Tú qué pasas? ¡Esto, Gravel, esto! A estas alturas yo no puedo aceptar que le digan a nuestros hijos que eres su madre Tú sabías que este era un perro maldito ¿Qué querías que le dijera a mis hijos? ¡Estoy tan solo! ¿Qué dice su hija? Vamos a conocerla Tiene cara de loca ¿Por qué quieres obligarnos a que nosotros la aceptemos? Explícame He esperado todo este tiempo para poder estar a su lado Yo no sé si son o se hacen las mujeres, de verdad No quiero que Leonel se ilusione contigo ¿Qué te pasa? ¡Un clavo! ¡Saca otro clavo! No lo voy a permitirme, oyes No lo voy a permitir Esteban Cuando sientas que la vida se te vuelve una novela Pregúntate ¿Qué diría la señorita Laura? ¡Tantos años peleando! ¡Muy bien! Mejor me callo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego